Música Es en ti, de vivir y de morir, ni a tu sombra seguir, si yo te amé, yo te amé, ni en mis sueños lo podrás imaginar, pues todo el tiempo te perdí de sí, ilusión no sentí, que no te duermen por ti, así eres como te amé, como yo te amé, por un loco mucho tiempo, que me tienes que poder vivir, es el verbo que jamás podré volverme a repetir, por un reino que fue una exageración, yo te amé, como yo te amé, como yo te amé, pero no quieres sentirte, tendrías que amarte, como mi sello de ti, para que jamás podré volverme a repetir, si yo te amé, como yo te amé. Música 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 Música